muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo vir estamos en otro capítulo más de guinching impact y el día de hoy pues traemos unas pequeñas por ahí noticias no sé por qué estoy tan brillante pero bueno me veo guapo brillo como el sol perdón chicos por la camisa porque se me olvidó cambiarme la pero bueno es un verdecito por ahí y espero que no les haga tanta infunción en el vídeo sino de todos modos por aquí vamos a dejarlo bien hoy chicos vamos a hablar prácticamente sobre tres cositas vale una triste y dos que probablemente sean bastante interesantes para algunos y otras que tengo que tener pues bueno cuidado sobre ciertas cuestiones y la intermedia que sería la 2 realmente es algo que una mejora que va a ayudar muchísimo a los nuevos jugadores ya los que estamos viejos pues ya sabemos más o menos cómo funciona sabemos cómo encontrar ciertas cosas y no hay tanto problema vale bien empecemos con la primera que ésta ya no es como tal una noticia al 100% que se necesite que usted sepa a día hoy es algo que básicamente ya hablamos en algún momento que es básicamente que ya en la próxima actualización 4.1 podremos hacer algo similar a lo que se hace en en star ray vale en hay se enjonca y vale esta raíz que básicamente es que ya no vamos a necesitar hacer completamente las tres misiones moraditas que son las que nosotros veníamos haciendo aquí dentro del juego que nos ponía si no me recuerdo nos ponía aquí en las misiones de color moradito y nos ponía en el mapa vale estas de aquí ya no vamos a necesitar hacerlas las 34 que nos aparezcan vale vamos con hacer ciertas cuestiones o eventos que estén pasando en ese momento en el mundo o vamos a ir llenando aquí hasta cuatro regalitos con las cuales pues bueno vamos a poder cambiarlo por precisamente esas misiones y ojo con esto porque de acuerdo a lo que leí si bien está leído en inglés vale vamos a poder hacer un máximo de tres o sea que una de las diarias si la vamos a tener que hacer porque recuerden que son cuatro en games in impact vale me parece que en esta red también son cuatro pero parece ser que solamente son tres y una si tendremos que hacerla así que ojo con esa parte no son las cuatro de total y para poder obviamente tener acceso a esta facilidad llamémoslo así porque es una facilidad para que puedan hacer las misiones sin estar yendo a diferentes lugares sino con acciones que hagan el mundo humano será llenando una barrita con la cual podremos cambiar pues hasta tres misiones por estas pequeñas recompensas llamémoslo así que básicamente son las mismas recompensas pero sin hacer esas misiones solamente tengan cuidado que deben de tener el primero que nada de rango 35 y haber completado la misión del conte número 2 en el acto 3 vale y a partir de ella se podrán cambiar esos puntos por las misiones diarias con un máximo de tres misiones de acuerdo a este texto que obviamente probablemente no los presenten en el live stream de la 4.1 tomar en cuenta también que por ahí hay algunas misiones que si usted no hace y hace este evento recuerden que algunas de estas misiones tienen al finalizar la misión tienen algunos trofeos vale o algunos logros con los cuales pues si está haciendo esa misión o no la hace pues bueno no tendrá la posibilidad de sacar ese logro y perderá por ahí unas proto gemita ya sean unas cinco o diez dependiendo no sé de cuánto valga el logro así que tenéis cuidado en usar ese nuevo método si ya usted ya exploró por ejemplo la zona ya lleva de lo que llevamos de la 4.0 ya por la 4.5 4.6 donde prácticamente ya casi sacó todos los logros o le falta uno en específico pues ya es más fácil buscarlo y bueno en este sentido si el método para hacer y obtener esas recompensas que sería de la manera natural como lo tenemos hasta la 4.0 hacer las misiones de la fuerza pero no podemos saltear con ciertos eventos y cuestiones es hacer esas misiones y hacerlo mientras jugamos así que sería un ganar ganar pero al principio de cada versión o al principio de cada ciertas misiones por ejemplo la expansión de 4.1 van a venir nuevas misiones con lo cual hay que tener cuidado por esa parte en la 4.2 también vendrán probablemente otras y sucesivamente hasta que terminemos la región por lo cual no es que no la recomiende pero es una posibilidad pero tengan mucho cuidado repito porque pueden perder algunos logros si eso se puede cambiar por avanzar en la misión que lo dudo es decir cuando digo avanzar es que por ejemplo hay misiones en fontaine que te permiten que tú saques repito un logro es decir que ese logro te lo cuenten con solamente cambiar los puntos que lo dudo porque entonces no estarías viendo la misión imagínate que avanzarás la primera parte de una misión y luego la segunda no vas a entender el contexto vale por lo cual pues bueno si se puede está bien para aquellos que no les gusta leer lore y demás quieren llegar a jugar a jugar jugar y sacar protogemas a lo bestia pues bueno es un método que puede funcionar pero no creo que funcione de esa manera así que tengan mucho mucho cuidado en usar este nuevo método no se vayan por las ramas no se confíen no vayan a luego quejarse porque nunca falta las personas que se quedan es que ya no me dieron el logro y mi amigo así lo tiene vale tengan mucho cuidado este método yo considero que va a funcionar siempre y cuando ya tú lleves cierta parte avanzada de precisamente tus misiones del color moradito como ya mostré bien independientemente de eso tenemos otra información si no mal recuerdo vale aquí abajo lo vamos a poner van a agregar también a futuro esto todavía no lo sabemos 100% una mejora donde podremos ver el tiempo de reaparición de los voces y también nos van a poner por así decirlo unos iconos donde aparecen estos monstruos que quiere decir esto que por ejemplo cuando nosotros vengamos aquí al mapa vale y busquemos algún voz en especial por ejemplo este de aquí de sumeru a ver si no lo pierdo que está por aquí abajo de este lado vale este de aquí vale que básicamente es el dragón de najida o eso se da a entender que es el dragón de najida pues nos pondrán en vez de este icono probablemente un tiempo que ya aparece aquí el tiempo de reinicio como pueden ver pero no nos aparecerá supongo que aquí arribita del mapa con un contador y se va a ver un poquito mejor y además probablemente nos pongan una imagen del monstruo para que nosotros nos vamos a identificar qué monstruo es el que está en esa localización con lo cual pues bueno aquellos que son más nuevos pues no tendrán que estar buscando el mapa y dónde está el jefe etcétera recordando también que también esa es una función que si bien la van a agregar también usted la puede buscar en el manual del aventurero y puede encontrar los jefes que aquí están las secciones de combate guías dominios etcétera para que usted pueda encontrar lo que esté buscando y si necesitamos jefes pues simplemente venimos a jefes buscamos el jefe que nos estamos necesitamos por ejemplo aquí estamos buscando a ver si está por aquí el de raiden vamos a ver si está por aquí no está aquí aparecer no está debería de estar pero no están los jefes ultimate parece ser que no están o no los encuentro yo o quién sabe dónde están pero bueno por ejemplo aquí están los jefes normales y podríamos buscarlo por ejemplo aquí vamos a buscar al cangrejo ya nos manda la dirección del cangrejo pero los jefes de mundo al parecer no están agregados o yo no los veo aquí deben ser los de dominio supongo acá están a ver a ver dónde están muchachones no aquí están los de dominio debe ser alguno de estos vamos a ver dónde está no está por aquí no al parecer los de dominio o deseando de dominio cruzado aquí están chicos estos son los de dominio cruzado aquí no aparecen con imágenes sería interesante que aparecieran así como jefes pero bueno como son dominios especiales pues vamos a dominios cruzados aquí por ejemplo necesitamos no sé materiales del dragón de najida pues simplemente le damos aquí y ya nos manda a la misma ubicación como pueden ver así que va a ser un poquito más fácil y gráfico y visual para que ustedes puedan verlo y no tengan problema de encontrarlo lo cual me parece una idea bastante espectacular si bien no es un detalle que haga que el juego vaya a explotar o vaya a mejorar al 100 por ciento pues bueno ahí está la idea y puede llegar a funcionar como algo bueno interesante para aquellos que pues bueno no tienen a lo mejor la idea de cómo funciona el libro del viajero porque pues bueno quieren ir a saco y solamente vemos muy visual de hecho yo soy muy visual en muchas cosas aunque pues bueno de hecho ese libro yo no lo uso yo soy muy visual y me aprendo rápidamente las ubicaciones de los enemigos con lo cual pues bueno no tengo ese problema pero hay personas que por ejemplo como mi esposa que no se logran ubicar con ciertas cuestiones de orientación y le cuesta muchísimo pues bueno tendríamos aquí un dibujito del enemigo con lo cual viene bastante bien para que se orienten y no tengan ese problema de andar buscando entre libros textos y demás bien y la última noticia y la más triste de esta parte con esto voy a concluir el vídeo los dos minutos que me hacen falta vale por aquí tenemos hay un penche en que obviamente nos comentan que ya el señor que era el que hacía prácticamente joyomix se va a retirar de la creación de básicamente material de este de audio porque precisamente quiere volar hacia otro lado yo no quiero comentar y decir que joyomix sea malo porque realmente no me parecen malo ninguna de las canciones dentro de genshin y menos las que están en joyomix de hecho una de las rolas que estoy escuchando son precisamente de esa sección con pequeñas modificaciones de otro creador pero siguen siendo músicas totalmente legendarias sobre todo porque no hay músicas como tal así tan buena y tan hechas únicas en otros juegos vale yo sé que esto es caro obviamente la persona que lo hace pero por ejemplo si quiero decir que al menos de mi parte joyomix a mí nada más había yo joyomix y realmente no me sonaba como que dijera yo voy la gran cosa ahora si habláramos de de las músicas dentro del juego la belleza donde tú vayas en cualquier región del juego de dentro de genshin y escuchas las melodías y son muy guapas quizás la de última de fontaine no terminó gustándome tanto pero está bonita sobre todo cuando vas debajo del agua los sonidos cuando estás en el agua que a veces escucha una foca o cosas así a lo largo a lo largo y ancho del mar o están nadando eso es riquísimo escucharlo se escucha muy bonito si bien no sé si eso tendrá que ver con joyomix pero al final de cuentas siguen siendo música que vale la pena si bien en este caso esta persona deja por aquí si no recuerdo a ver si lo encuentro el twitter vale creo que ya lo perdí para el creo que lo perdí donde tenía pues básicamente que el tipo había puesto pues todas las 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 rolas de joyomix para darse una idea por lo tanto chicos os dejo pues bueno con esa noticia un poquito triste una lástima que se nos vaya aquí también en todas las joyomix aquí no las puso nuestro compañero de work engine vale que son todas estas y muchas más del mismo creador así que si usted le ha gustado alguna de esa canción pues de gracias al creador creo que me parece que puso un post no recuerden en genshin y si lo llega a poner por ahí se los voy a pasar en un link en este vídeo para darle las gracias ojalá vaya a donde tenga que ir y que le vaya muy bien las creaciones músicas que dejo en genshin son súper guapas el proyecto va a mitad de camino de genshin nos faltan dos regiones y en algún momento tiene que acabar el sueño así que nada chicos por ahorita os dejo esta información espero os haya gustado el vídeo perdón si fue larguito pero bueno era información que me parecía relevante para comentarla yo soy bien me despido no sé antes decirle dejen su like comenten compartan y sobre todo suscríbase aunque no vean a lo mejor el vídeo recuerden que eso me apoya a mí a crecer y es más gente va a traer al canal y obviamente de si hay más gente pues hay más posibilidades de que haya premios etcétera sorteos siempre y cuando ustedes nos apoyen así que nos vemos hasta la próxima saludos a su princesa bye